¿Qué tal chicos? Esta es la tercera pelea, el tercer encuentro de Vainglory Fenix Tour Que se está haciendo en un tour de servidores entre PTI vs Guarafugos Ahora vamos a darle a Draft Esperemos que esta partida sea reunida Así que como sabemos PTI es la competencia de amateur gaming O sea, están decididos a ganar totalmente Por este lado están viendo si bloquear entre Koshka Parece que van a banear a Koshka Van a banear a Koshka Y por el otro lado vamos a ver por qué cogen No sabemos aún, no hay difícil de haber escogido el juego Pero bueno, por parte de PTI parece que vamos a tener un Blackpider, un Ringo Pero todavía están, saben que lo dudan, un banear un Ringo Justo mañana Ringo, interesante Ahora por un lado de PTI voy a escoger por deck, va a coger a Vox Y ya sabemos como se comporta Vox Es bastante valido Demasiado Para mi es un juego bastante tóxico de usar a Vox Que tiene un daño extremadamente letal Siempre y cuando lo sabes usar, vienes a un suit cerca Y siempre al lado tuyo Bueno, con respecto a God of Gods tenemos a G. Ajevos como Kali Es que Krizal es una rival muy fuerte literalmente Pero bueno, también veamos como lo vamos a hacer Y tenemos aún a Ardan Tenemos que recalcar que las anteriores partidas han baneado a Ardan Sí, tanto como la de Amaterasu Y contra... ¿Marvel? No, Amaterasu contra Tropical D Y de Maru O Marvel vs Game Overcover Siempre han baneado a Ardan En este caso han escogido a Katherine Por otro lado han escogido a Krull Parece que van a ir todos Cristal No, no, no En la Airbox va a ir Arma O va a ir este... Como su... Pero me imagino que va a ir a equiparse un poco de Cristal Me parece Creo que ese es el estilo de su... Sí, ese es el estilo, no le ha puesto nada Pero bueno Vamos a ver ahora como va con respecto a... Con respecto a las skins Muy bien Salón Tiene Tarka Sombra Blanca 2 Deck El box asaltante de las nubes 2 Gemming De Katherine y Virtuos 3 Por el otro lado Tenemos a War of God Que bueno, ya sabemos Sky no tiene aún este skin Ardan Bueno, es skin básica Y tenemos la primer skin de Death Metal Crew 1 Con respecto a Oki Bueno, veamos que tal se va a comportar esa partida Ahora tenemos a... A PTI Y en ese lado tenemos bueno... A War of God ¿Va? Claro Bueno, hemos visto casos en el que siempre farmean en este lado de la jungla Pero... No sé, no sabemos muy bien por qué realmente lo hacen Y hay una interesante estrategia en que deja al jungla farmeando en este lado Y el support va de frente al farming siguiente Pero bueno, es este... Es muy riesgosa también esta estrategia porque... Cabe requerir que puede el equipo enemigo venir y robarte esos minions Pero... Bueno, ya cada depende de cada estrategia de cada equipo Bueno, acá tenemos a God of War Bueno, acá tenemos a God of War Que ya están, este... Iniciando de una manera un poco... Un poco atacante Ha bajado tanto el carril A la jungla Parece que han querido iniciar una team fight Pero... Pero como vemos Este ahí... Ha... Ha dejado la jungla Y se ha ido directamente al carril Veamos cómo se va a comportar Parece que vamos... Parece que vamos a ver una primera aquí Acá en el carril Bueno, parecía, ¿no? Eh... Ya... Ambos... Ambos héroes de los equipos han... Han regresado a dos líneas A farmear A seguir farmeando Por el momento tenemos una... Una... Un equilibrio En lo que viene a ser el... 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 La ganancia de oro Tanto como... Tanto como... Tanto como PTI Como War of God Solamente si llevan una diferencia de 300 de oro Veamos cómo va... Cómo... Si es que eso se va a mantener o va a cambiar en el futuro Bueno, como puedes ver, ¿no? El... La... Es casi simétrico La... La ganancia de oro que tienen estos equipos Exactamente Y lo... Y lo que pasa de todo esto es que... Disculpe por el corte Un pequeño... Un pequeño problema Un pequeño... Con respecto... A la... Pero bueno, ya estamos acá De nuevo, este... Retomando la batalla Entre PTI Y War of God Eh... Tampoco hubo una... Una gran... Este... Una... Una gran... No... No hubo algo importante No hubo algo importante No hubo algo importante Simplemente fueron a la tienda y listo Exactamente Hubo una parte donde iba a haber una T-Pile En donde War of God Eh... De War of God Ajá Entonces estoy pensando en el... 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 Bien interesante Están demasiado Eh... Estamos... Pero se se dan cuenta Que también, este... Hay minas Están poniendo minas en sitios atrascos Pero de todas maneras Eh... Están poniendo muy... Eh... También están... Parece... Parece que en el carril quisieran dominar... Eh... Petty quiera dominar el carril Pero... También hay una... Un especie de equilibrio En que... War of God Quiere dominar la jungla O sea... Vemos un... Una parte que... Petty se centra más en el carril Y War of God Quiere parmear en todo lo posible Eh... La jungla Y tenemos que saber Que si dejamos a Krull Parmeando solo en la jungla Después se convierte en una amenaza En el caso de este Krull Va a ser... Tanque Parece que va a ser Tanque Parece que va a ser Tanque Otra vez simplemente está haciendo una estrategia Para poder... Engañar Engañar no Sin más que nada Eh... Que quiera... Resistir en... En... Porque todo menos Se sabe perfectamente Que Krull no es... Tan fuerte al inicio Claro Exactamente Claro, pero todo menos O sea... Por ejemplo un gallo Que le de su... Le de básicos Es bastante letal Ahí en Erling es Exactamente O un fin que le de su... O sea... Tipo una vida extra Exacto Y bueno... Parece que sí Ser un... Interesante la combina... La build que va a hacer es Krull Bueno... Acá en el carril Todavía no... No vemos nada... Nada interesante Ambos bandos Están manteniéndose muy al... Al tanto en sus puestos Están manteniéndose muy... A la defensiva Y bueno... Acá ya... Tenemos la primera... La primera... La primera teamfight... Catherine... Casi... Casi... Pero están que se... Están que se avienan mucho... Exactamente... Y... Tenemos un Krull... No... No... Sí... También están que el ataque En los Minions... Exacto... Han hecho un mal cálculo... Para ser sincero... Han hecho un mal cálculo... En lo que es este... El ataque... El focus... El focus... El focus al... A cierto héroe... Porque... Como verás... El focus... Tiene la vida completa... Y... Taka... Tiene su regeneración... Tiene su regeneración... Pero... Pero acá... Vemos que... Pocos le han hecho el suporte... Exactamente... No sabemos cómo... Cómo va a ser la estrategia... Wow... Este salto fue bastante... No sé si fue el largo... O es que... O es que... Fue el salto... Impresionante... Esto creo que lo vamos a pasar en referencia... Wow... Buen... Buen uso del... Del salto del Kaya... Veamos si... En el futuro... En sus futuras... Este... Team 5... Lo suele usar mejor... Acá estamos viendo cómo... Taka está sequeando... O sea... Esperando el momento... Para que... Para que... Para que... La pequeña Skye... Eh... De su... De su plaza torcer... Y... Veamos la primera kill... Estamos viendo de que... Por parte de... Tiene un total... Un K... Eh... 1.3 K... De diferencia... Si... No es demasiado... La diferencia... La verdad... Para este momento... Bueno... No es tan... No es tan... No es tan... No es tan... No es tan distinto... La verdad... Es que... parejos, o sea, tanto el inicio, y parece que, parece que querían empezar una teamfight. Sí, pero el problema es que también tanto, como veas, Vox, y tanto Vox como Katerin tienen, este, tienen bengalas, como para que puedan evitar el ataque. Claro. En este caso, está, este, tiene una, tiene una Arban con Sky, que tienen también sus bengalas, por cierto, sobre el ataque. Y acá es, se ve algo importante, ¿no? Lo que recalcábamos en la parte anterior, no solamente su pobre es el que lleva las bengalas, sino también, alguien, alguien adicional como para que reforcen también la ayuda en, en, para evitar distintos, de sorpresa del, del team enemigo. Exactamente. Y ya a los 7 minutos, aún seguimos viendo una partida igualada. O, 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 o yo pienso, no sé, que es igualada, o es que están muy a la defensa. Exactamente. Por ejemplo, si te das cuenta, acá en la, en la, en la, en la, en la maleta, los tres van, pero, date cuenta, eh, esa es la estrategia, date cuenta de que van en equipo. Y acá parece, parece que va a haber, va a empezar la teamfight, pero, eh, bueno, que está esperando, y acá, parece que tenemos, va a acabar, parece que no, se está, se está, y ahí ten, no, mal jugado, mal jugado, se detaca, más jugado, y lo perdemos, se ataca. Parece que ahí está en problemas, parece que ahí está en problemas, parece que hay en problemas, y de hecho cayó, cayó uno, y bueno, ya sabemos lo que puede pasar con Katherine. 3, 2, 1, cayó El primer ace Interesante Muy bien jugada Estratégicamente las minas Estaban bien puestas Como para que no quede en esta parte Por ejemplo, acá en esta situación Estaba muy bien para la vida Y aquí la mina Pero le dio la posibilidad De ver donde iba Claro, exactamente Como que sabemos que Taxi es un escurridizo De las sombras Ya hemos presenciado el primer ace Vemos que Cardan se ha comprado Funtime Bien, bien, bien hecho Y se ha comprado El Tornado Trigger Vamos a ver por aquí Como van, están en medio de farm En medio de farming Por acá vamos a ver como van Tanto Izayou Y Temin Están muy parejos Como vemos ahora Izayou Esta es un Taka Cristal Exactamente Y vamos a ver Este primer box Arma Es cierto Arma es muy lento Literalmente Es cierto Es cierto Hay que saber manejar Muy bien a box Si es que deseas Uy Uy El daño fue Bien severo Bien severo Pero parece que Hay una Parece que la van a atacar Parece Parece Pero no se deja No quiere dejarse Hay mucho Mucha protección Entre todo el equipo Entre ambos Exactamente O sea Han puesto sus bengales Y bueno En el mismo sitio Hay mucho No sé lo que les podría decir O sea Van Todos a un lado Van a farnear Todos en jungla Y si ya Saben que va a haber Una tin Se están avisando Mire ya Parece Bueno Parece Están dejando a box Está aprovechando Está aprovechando La oportunidad Muy bien Vamos a ver Cómo va por abajo Bueno Ya se dieron cuenta Yo se dieron cuenta Que box Ya está Bajo la mitad De la torreza Y Bueno Creo No sé Catering Lo podía Lo podían Estonear Y con la resonancia De box Es bastante letal Sí Bueno Ahí fue un Pequeño error De caso Dejaron Solo El carril Taka Está aprovechándose Uy Interesante Matar Es de quitar A un mina Sí Interesante Estrategia Para que no A una mina Pero Es Es Demasiado Demasiada Pareja Demasiada Pareja A pesar De que Habían Hecho Ya Tres Que O sea Habían Matado A todos Sí De todas Maneras Es Bastante Siendo Bastante Pareja Ninguno De los Mira Date Cuenta Están A la Dinomina Sí No se Han Dado Cuenta Están Diciendo El focus Que va A ir Para Estar Una Buena Estrategia Siempre Siempre En Todo Team Fight Es Muy Recomendable Atacar Siempre A Carril El Carril Es El Que Más Daño Hace De Que Nada Es Curricio Porque Hace A distancia Exactamente Dicen El Personaje Que Siempre Se Le De Focus Hay Muchos Errores En Las Team Final A veces Le Hacen El Focus Al Jungla O Le Hacen El Focus Al Support Y Y Bueno Sabemos En Que Acaba Es 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 Cuando Ya No Sabes Que Hacer Bueno Te cargas Con Te Utilizas Con El Breaking Pon El Pon El Te Cargas Con El Support Hasta Que Con El Sub Y Listo Ya El Hung Y El Carril Ya 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 Quedaron Si Tienes Mucho Retina Y Hay Partidas Que Ya Eres Demasiado Eres Tan Fuerte Tan Residente Que Hasta Que Hasta Las Que Tú Solo Lo Vas Cargas Todo Si Pero Bueno Son Muy Especiales Exactamente La Mayoría Tienen Que Estrategia Sincronía De Equipo De Ataques Bien 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 Hecho No Estudio Uy Cayo Cayo Vox Buena Buena Vox A manos De Aoki Estrellendo Taka Mal Jugado La Verdad Toos Escapó Bueno No Escaparse Por Fuerte Porque Mal Jugado Estuvo Demasiado Toos Está Con Muy Poc Vida Pero Toos Está Aventando Hemos Hemos Presenciado Como Se Podría Decir Con Respecto A Krul O Sea El Ulti Fue Bien Lanzado Y Bueno Vemos Que Hicieron Los Focos A Karibin Se Desboronó El Equipo No Te Cuentas De Que Están Yendo En Busca De Minas Están Yendo A Farmear Al Oco De Ganar Un Poco De Pero Ahora La De Es Un Total De 3000 3000 De Oro Ya Está Como War of God Está Poco a Poco Creciendo Con Respecto A La Ganancia De Oro Con 3000 Es Suficiente Como para Comprarse Algo Un Cruc De Un Eso Es Cierto Vamos A Ver Como País En Un Poco De Incentivo Rápidamente Yo Ojo Algo Que Yo He Estado Mucho A A Ardan Tiene Un Crono 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 Disculpe Crono Tiene Crono Crono Nunca He Visto Pero No Sé Que Tan Efectivo Es El Crono Crono En Ardan Es Más Que Nada Para La Recarga De El Escudo Lo Dejaron Como Para Pelear Vamos A En 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 Están Los Tres Como Que Escuchando Alguien Que El Brazo Torcer Y Entra Ardan Se Van Pero Vox Logra Escapar Viene Tata Tata De Parece Parece Que No Se Escapar Trull No Parece Que Van Por Todos Y Lograron Escaparse Un Inicio Un poco Extraño Con Respecto Ardan No Era Que Se Activa El Ult En Ese Momento Pero También Fue Buena Estrategia La Verdad Aunque No No Se En Que El Mente No Era Pero Logra Logro Escaparse Como Tenian Equipado El Tenian Equipado El Reflex Blox Osea Tata Escaparse Vox Pudo Escapar Libremente Si Ese es Cierto Y Ya Sabemos Como De Por Que En Las Partidas Ha Recibido El Que De Frente El Cielo Baneado Exactamente Ya Sin Querer Que Lindo Ya Llegamos Al 15 De A Departamento Hemos Obtenido Una Retira En La Que Ha Superado Los 15 Minutos Ahora Vamos A Poder Ver Estrategias Mucho Más Elaboradas Debido Que Estamos Entrando A Late Game Vamos A Ver Cómo Se Van A Luchar Estos Dos Quipos Con Respecto A Tomar La Posición De Kraken Una Estrategias También Para Le Sube El Nivel Al Compañero Es Que Support Ataque Eso es cierto Claro De Support Ataque Al Minium Lo que pasa Si se acerca El support Acerca Del Que Quiere Ganar La Experiencia No Lo va a hacer Del todo Se va a repartir La experiencia Entonces El support Te aleja Es una Estrategia En la que Eso Te gana Dinero Y El Kungla O El Arriba Que Esté Ahí A Su Lado Es El que Gana Toda La Experiencia Exactamente Que sube Más Se Apoya Recuerdo Que Anteriormente Cuando salió Taka Yo hasta Ahora Taka Taka Me parecía Muy Normal Ver Que Taka Estuviera Level 12 Yo Recuerdo Perfectamente Taka Era Level 12 Y Todos Los Demás En Level 5 Level 6 Y Uno Se Preguntar Por Qué La No Sé Yo Anteriormente Jugaba Yo Anteriormente Jugaba El Blurry Me Era Muy Muy Familiar Muy Normal Ver A Taka Y Ah Level 12 Bien No Tengo Ninguna No 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 Ya Era Completamente Normal Ya Era Completamente Normal O sea Ya No 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 Podría Decir Que Que Haya Algún Tipo De Algún Programa Externo Hasta Jugando Como Vox Yo Era Pues Era Lo Mismo Sí Y Ya Ya Tenemos Una Entrada De Ardan Muy Arriesgada Con respecto Con respecto Al Ulti Y Parece Que Eso Fue doloroso A mi Me dolió La verdad Guau Guau Pero ¿Qué tal Ulti De Sky? No Es que A mi O sea A mi Me dolió O sea A mi Me ha dolido Ver A Tanto A Una Hermosa Catering Este Catering De Dos a Tres Y a Una Hombra Blanca Me ha dolido Bastante Hemos visto Caer No Sin El uso Del Ulti Fue Deciso Relentización Daño Incluso Arden Con su habilidad Uno Que se ralentiza Fue Una buena intervención Por parte De PTI Tenemos Que Aún Han realizado Algún Aquí Y ya War of Ghost Está Que Toma Ventaja Demasiada Con Seis Que Ya Tienen Un total De Casi Cuatro K Casi Cuatro K De oro De diferencia Para War of Ghost Y PTI Está Que se Queda Muy Detrás No Sabemos El MIS Empezaba Con una Estrategia Bien Involada Pero Poco Poco Vemos Que Está La Desintestación Un poco Parece En los Jugadores De PTI No Sabemos Que Como Van a Reaccionar Ante Ya Van a Perder Una Torreta Si Perdió De Perder Una Torreta Y Son 300 De oro Aguilar Ghost Uy Empezó Empezó Diego Krull Krull Empezó La Pelea Y Parece Parece Que Ya Cayó Exactamente Cae Cae Se Salvo Se Salvo Por Perder Por Muy Pocos Podría Decir Que Se Salvo Por Una Serpiente Exacto Exactamente Parece Que Ahora Tenemos A Boom Krull Krull Acaba De Ambrar Totalmente Ahora Se Está Escapando Porque Le Está Cayendo Los Misiles De La Torreta Exactamente Ya Tenemos La Segunda Torreta Destruida Wow Buena Intervención Tanto De Este Arran Llegar En el momento Preciso Para Poder Atacar A A Vox Justo En ese Momento Llega Krull Y Mete La Segunda Habilidad Muy Muy Buena Tervención Ahora Vemos Como Están Ahora Están Sabiendo Krull Pero Tener Bastante Cuidado Porque Están Ya Lo Acaban De Encontrar Acaban De Encontrar Acaban De Ver Acá Catering Catering Está Están Muy Peligoso Y Taca También Que No Quieren Acabar Este Acabar Con Esta La Muy Rápido Recordando De Que Son Menos Tres Puntos Pierde Exactamente Y Catering Catering Está Comprando Ahorita No Es Momento Bueno Taca Quería Esca Pero No Ha Podido Catering Fue Una Totalmente Vox También Wow Taca Ya Taca No Puede Hacer Nada No Puede Hacer Nada Tampoco Todo Estaba Cubierto De Minas Una Dos Y Más La Tres Cuatro Cinco Seis Siete Todo Estaba Cubierto De Minas Para Que Puedan Encontrar Donde Ataca Claro Porque Si no Sabemos Que Es Demasiado Escurrido Pero Ya Lo Tienen Demasiado Ya Un poco Regalado Para así Decirlo Ya Porque Es Cero Tienen Hasta Once Y Ya Tenemos La Tercer Torreta Destruida Por Parte De Sky Wow Es Sky Salvaje Demasiado Demasiado Y Ya Tenemos El Kraken Generado Por Parte De Bar Of Bot No te Puedes Ahora De Sky De La infusión De Cristal Que le Da De 50% Tanto En Velocidad De Movimiento No puedo Ver Cuanto Me Da No 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 Puede Cuanto Nos Daba Pero Bueno Tenemos Ya Más O Menos Este Que Ya Todos Todos Los Miembros De Parte De War Bot Ya Tienen Una Infusión Y Ardan Ya Tiene Una Infusión Tanto De Arma Como De Cristal Ya Ardan En Estos Momentos Inparables Literalmente Ahora Vemos Como Han Activado Como Ardan Activado El Multi Y Bueno Cater No Tenía Ya Donde Escapar Pobre Cater Si Literalmente Vamos A ver Es un Medio De De Ese Cruz Porque La verdad Es que Está Ya Va Puro Puro Crítico Y A pura Velocidad A pura Velocidad De Acción Vamos A Retrocer Un Ardan No Por Porco Pero Ya Tenemos Una Partida Ganada Una 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 Partida Muy Muy Destrosante Al final Si Vamos A ver Parece Matando No Se Escapó Si No 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 Lo 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 Es que Como Lo Hemos Disto Al Inicio Tanto PTI Como War Of Gods Han Tienen Una Partida Muy Equilibrada Han Defendido Cada Héroe Ha Defendido Su Puesto Que le Correspondía Ha Hecho La Parte Que le Correspondía Defendía En el Momento Preciso Pero Vemos Que La Superioridad Fue Con War Of Gods Ha sido El Daño Ha sido Mucho Más Intenso La Integración Entre Los Héroes 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 Intensa No Pero El Punto Principal Cae En Este En Este Team El Daño Que Ha Héroe El Ulti Que Lanzó Fue Demasiado Es Sorprendente Si Con Respecto A Arden Hay Un Partel Muy Digno Ya Logro Logro Conseguir Tanto Fonda Como Crucible A Unos Este A Unos Minutos Muy Muy Tempranos Como Para Haberlos Tenido Entonces Ya Con Un Nada Con Esa Build Es Prácticamente Imparable No Ayuda Tanto A Kool Como Sky Entonces Por eso Viste Ese Esa Diferencia Ya Casi Game Con Respecto A Water God Y Además Date Cuenta También Nada Que Que No Me Me Gusto Mucho La Idea De Que Bones Tenga Breaking Point Yo Preferiría Ponerle Hasta Bones Si Esa Posible Si O Un Tornado Trigger Por eso Daría Muchas Más Posibilidades En Básicos Tengo 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 Que Es Es Hijo No Equipado Con Un Sorrel Play Para Tener La Máxima Calidad De Montones Pero Breaking Point En Esta Actual Es Tan Efectiva Como El 1.14 Exactamente Tienen Un Hero Steel Y Un Sin Selvo El Hero Steel Es 55 Pero Tenería Paja A Tenta Exactamente Ese es Lo que Nosotros Podemos Ver No Da El Daño Necesario Que Nosotros Hemos Comprado Pero Bueno Se Ha Listo Bueno Como Digo Box No Es Tan Early Game Ni Mid Game Es Prácticamente Late Game Exactamente Pero La partida Ha sido Bastante Larga Pero No De 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 Demostrar So Que No Porque No Hemos Visto Haciendo Un Daño Necesivo Muy Bruto Como Ha sido Con Sky Claro Sky Ha sido Bastante Se Ha podido Ser El Daño Que Se Ha Realizado Con Respecto A Well No Tenemos Ni Por Ningun Lado De Alguna Rhyme Alguna Asistencia No Tenemos Un War Un Fountain Tenemos Un Atlas Tanto Vox Como Cadre Han Tenido Atlas Con Este Deben De Ser Capaz De Poder Vener a Krul Pero Les Faltó Que Había Sky Bueno Así es Así es Exactamente Esta ha sido La tercera Partida Del Grupo De De Esta Primera Primera Ronda En este Caso TTI Versus Bar Of Ghost Y bueno Ya vieron El resultado Y todo eso Muchas gracias Por haber visto El video Suscribete Y denle Activar Notificaciones Para que puedan Seguir al Pintiente De este Torneo Bueno Entonces Este Esperemos Que les haya gustado Ha sido Una partida Muy interesante La más interesante En esta tarde Para Empecer Ha durado Bastante Y también Ha durado Bastante Bueno Esperamos Que les haya gustado Y bueno A seguir Con los Todavía El torneo Falta mucho Nos vemos Chicos Hasta La próxima